Pues sí amigos, me compré el RS3 Mini de DJI y quiero decirles que aunque quise quererlo, aunque quise que me gustara, no me gustó. No quiere decir que sea un estabilizador terrible, tampoco es así, pero si hay 3, 4 efectos que dije, como que sí me arrepentí un poco de haberlo comprado. Pero bueno, al final del día ya lo tengo, entonces lo voy a usar. Les voy a decir las cosas que me gustaron y sobre todo, también lo que no me gustó, que siento que son cosas que se tienen que hablar. Porque luego nos concentramos demasiado en lo positivo y pues nada, es perfecto. Esto va dirigido sobre todo a quienes van a usar cámaras más o menos de este peso. Esto es un A7 IV con un Sigma 24-72.8. Es un combo que pesa más o menos 1,3 kg por ahí y ahí es donde se da el problema principal. Antes de pasar a eso, quiero decirles, los materiales con el Pestache, este gimbal, buenísimo, se siente muy sólido, se siente de buena calidad. Me gustó mucho. La fórmula que estabiliza en calificación le pondría un 8, 8.5. No sé si es porque no estoy acostumbrado a agarrar gimbals con una sola mano o con dos manos así. Vengo yo de utilizar un Weevil S que me gusta mucho. Lo usé durante unos 3, 4 años, algo así. Pero ya pueden ver, está todo traqueteado. Sigue funcionando, pero ya llegó la hora de reemplazarlo y por eso dije para los viajes, creo que este es el gimbal perfecto. Pero estoy acostumbrado a agarrar los gimbals desde acá. Quizás es el agarre que tiene de este lado el otro gimbal lo que me da más estabilidad al estar grabando. Y pensé en comprarle el agarre a este, pero pues pierde todo su propósito. El agarre que te venden es gigantesco, es así y ya no es ni ligero, ni portátil, ni nada. Y por eso no sé si me ha costado principalmente trabajo o sea un error que traen estos gimbals que siento honestamente que no estabiliza tan bien como debería. Quizás soy yo, eso no lo podría asegurar por completo. Es compacto, es cómodo, es fácil de usar, pero siento que les falló en diseño. Siento que si alguien está comprando este gimbal chiquito, compacto, ligero, pues también está esperando justo eso. Que sea fácil de usar, que sea rápido, que no te tardes tanto tiempo doblando lo o desdoblando lo para poder usarlo. Y no espero que tenga características como las versiones Pro. Lo único que espero es que no esté chocando todo el tiempo esta parte de aquí al quererlo guardar y al quererlo usarlo, pues también tener que acomodarlo otra vez y estar perdiendo tiempo cada que lo quiera usar. Eso es algo que no pasaba con este gimbal, por ejemplo. Y eso que, o sea, no es mucho más grande que este. Si le quitamos esta parte de acá, no es mucho más grande. Pasando al principal problema que tengo con este gimbal, que aunque me ha gustado mucho, siento que está bien práctico y bien chiquito y aguanta la cámara súper bien y todo y le dura la pila bastante. El problema radica en esto, el diseño. Al poner una cámara de ese tamaño tienes que acomodar como que los ejes para estabilizar la cámara y eso hace que el plato de acá abajo quede bastante bajo. Y al momento de tú mover el gimbal hacia acá, aquí, pueden ver cómo choca. Y esa yo sí la siento como una gran limitante. No es que sea tampoco como horrible para todas las personas. Probablemente hay gente que ni siquiera lo noté, pero a mí me pasó que estaba grabando un evento y sí lo noté como tres veces, ¿no? Durante, mientras estaba grabando. Y si te pasa en el momento más importante, que estás así y de pronto pegas y arruinas el plano y no hay una segunda toma que puedas hacer, ya valiste. No me gustó nada eso, que justo su diseño choqué en esta parte de acá. Honestamente no es algo que esperaría de un producto de este precio. No es que sea súper caro, pero tampoco es el gimbal más barato del mundo. Me hubiera gustado que sí pensaran en esos detalles de diseño, porque pues sí, no está chido que todo el tiempo esté golpeando acá en cuanto hagas este movimiento. Y del otro lado es lo mismo en ocasiones. Ahorita que lo estabilicé, no quedó chocando, pero hay veces que sí termina raspando. Prácticamente les puedo asegurar que si tienen esta cámara con este lente y compran este gimbal, 100% seguro que va a estar golpeando en esta parte de aquí. Vean el mío, como ya está todo golpeado y eso que no lo he usado tantas veces. Otra cosa que igual son pequeños detallitos, ¿no? De diseño, siento yo. Vean cómo si lo pongo acá, parece que no está bien estabilizado. Dices, oye, pues esto en teoría se debe de quedar fijo cuando lo pones así. Pero vean lo que pasa en cuanto quito este seguro. Quito el seguro y resulta que sí está bien estabilizado. Y es otro problema que tengo con este gimbal. Los seguros son muy chiquititos, pero ese peso que tiene de un lado a otro o no sé qué cambia, que en cuanto pones el seguro, cambia el peso del gimbal. En este momento así lo balanceé y dije, mira, está perfecto. Déjame poner el seguro. Y en el momento en el que pongo el seguro, pues resulta que ya no está tan bien calibrado y ya no se puede mantener aquí. Y entonces, o sea, esto al final del día, al paso del tiempo, en mucho tiempo, pues va a recortar el tiempo de vida de los motores porque hacen que trabajen un poco más. Y así al inicio ahorita, pues no nos afecta tanto, no es el gran problema. Pero pues sí es algo que digo, oye, ojalá funcionara bien sus seguros para balancearlo porque yo lo estoy calibrando, lo pongo aquí y ya siento que está perfecto, pero al momento de poner el seguro, se desbalancea. Y eso pasa con todos los seguros y es un poco entre molesto y cansado tener que, o sea, no saber exactamente cuándo lo estás calibrando. O sea, perfecto, porque pues no está hecho perfecto tampoco el gimbal. Me cuesta trabajo crear una opinión sobre este gimbal porque me gusta, pero al mismo tiempo no se me hace, no estoy de acuerdo con todos los defectillos chiquititos que trae. Creo que no debería traerlos en ese rango de precio. Más o menos es el rango de precio en el que pagué por este Weevil S y no traía ninguno de esos defectos. Entonces no se me hace chido que una marca como DJI no ponga atención a los detalles. Entonces nada en contra de DJI. Obviamente me gusta mucho la marca. No me baneen. Ojalá algún día me sponsoren. Tengo varios drones y me gusta mucho DJI, pero este gimbal sí les falló. Si lo encuentran en un precio barato, cómprenlo. Solamente pues hay que tener en cuenta que pues va a estar chocando de este lado y pues hay que tener un poquito cuidado con eso. El tema de al calibrar, que pues no va a ser tan cómodo calibrarlo como es calibrar otros gimbals. Y al momento de guardarlo, pues también es unos segunditos extra porque pues no sé por qué hicieron esta parte tan grande de algún tema de diseño. Pudieron haberlo hecho cortito como lo es en este y vean, guarda bien sin problema. Supongo que lo hicieron como alguna forma de diferenciar el gimbal grande del gimbal chiquito para que el chiquito quizás no fuera tan cómodo y te sintieras presionado a comprar la versión Pro. Pero pues a mí me dejó un muy mal sabor de boca este gimbal. Pero bueno, lo voy a seguir usando porque pues ya lo tengo. Pero para eso les hago este video para que ustedes si lo van a comprar consiguieren todas las posibilidades. Espero que les haya gustado este video, amigos. Mi nombre es Ali Alcántara. Suscríbanse. Nos vemos luego. Bye. ¡Gracias!